Este programa llega a ustedes gracias a... Bienvenidos a un programa más de vida y salud en comunidad. Cortesía de la Fundación Dr. Ramón Tallá y Televida, el canal de la familia. Recibimos al Dr. Omblanco, quien es neuropsicólogo, terapeuta individual y familiar. Estaremos conversando sobre pérdida y duelo, sobre todo cómo la familia enfrenta este terrible acontecimiento y puede acompañar desde la contención favorablemente. ¿Importantes declaraciones del Dr. Omb? Así es. No se muevan. Regresamos en breve. Toda vida humana tiene un comienzo y un final. Y en el medio está el tiempo. Nuestros cuerpos han sido diseñados maravillosamente para que tengamos tiempo de vivir, crecer, cumplir nuestros sueños y ser felices. Pero así, como un reloj de arena, es frágil. Y en un descuido puede romperse. Así mismo, nuestros cuerpos están expuestos a todo tipo de enfermedades. ¿Qué pasa si este reloj se rompe? Nos quedamos sin tiempo. ¿Qué pasa si al romperse, aún quedaba mucha arena por pasar? Hubo una verdadera tragedia, porque había tiempo y pudo evitarse. Para mí, la misión de un médico es ayudar a sus pacientes en la prevención de la salud, para que el reloj de arena no se rompa cuando todavía tiene tiempo. Me llamo Ramón Tallá. Soy dominicano y soy médico desde 1981. En esta dirección caminamos, donde el único sitio que había, había una clínica que daba así apartos para la ciudad, el doctor Almanza, donde yo nací. Y esta es la casa donde yo nací el 25 de enero de 1956. Van a nacer dos niños, que el mundo verá mañana. Uno quizás de ilusiones, el otro de tierra y patas. Aquel mamará de un tarro, de un tarro de oro o plata. El otro pesará los senos y hará feliz a su mamá. Mi familia paterna proviene del Líbano. Soy nieto de refugiados que huyeron del Imperio Otomano y se establecieron aquí, en República Dominicana. Trabajaron muy duro y se labraron un porvenir. Yo también soy inmigrante. Vivo en los Estados Unidos desde 1991. Pero nunca he perdido el vínculo con esta tierra. La tierra que me vio a nacer. Para que la vida tenga un propósito verdadero, es importante que sepamos quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestra vocación. ¿Para qué hemos sido creados? ¿Con qué talentos hemos nacido? ¿En qué somos buenos? A veces no es tan fácil responder a esas preguntas. Muchas veces toma tiempo escucharse, conocerse. Hay que hacerlo, porque es lo más importante en la vida. Otras veces, el descubrimiento es así. Desde pequeño, supe que quería ser médico. Desde que tuve uso de razón, puedo decir, soñaba con ser médico. Con hacer diagnósticos y atender a la gente enferma. Eso lo aprendí de mi padre Ramón, que fue un químico farmacéutico, y de mi tío José, que fue un pediatra. Crecí en un ambiente como este, de medicina, farmacia, fe católica y servicio a los más necesitados. Hipócrates es el padre de la medicina moderna. Seguramente han oído hablar de su famoso juramento hipocrático. Un compromiso que todo médico asume cuando se gradúa de la universidad. Hipócrates fue un verdadero revolucionario. Un hombre que transformó la práctica médica hace casi 2.500 años. Entre sus muchos escritos, enumera algunas de las condiciones que debe reunir un médico. Disposición natural, enseñanza, sitio apropiado, instrucción desde la niñez, amor al trabajo y mucha dedicación. Crecí bien nuestra virtud de exponerse en práctica. Vivía en la casa de mis abuelos, donde cualquier paciente podía llegar en cualquier momento, incluso de madrugada. Y mi tío José se despertaba para curarlos. Eran cientos los pacientes que él veía. Y yo siempre estaba con él. Vi a muchos padres llorar por enfermedades de sus hijos. Mi tío los salvaba. Salvaba a tantos niños que yo decía que tenía unas manos milagrosas. Eso fue lo que dio forma a mi vocación. Sentí desde muy pequeño esa necesidad de mitigar el dolor. De hacer que la gente dejara de sufrir y se mejorara. También la experiencia de ver a una prima sufrir y morir de cáncer fue muy importante. Fortaleció mucho más mi deseo de aprender medicina. General Dinero nunca fue primordial. La gente pagaba como podía. Era un trueque. Definitivamente que el código hipocrático estaba perfectamente asimilado en casa. Aún así, mi padre me dio el ejemplo de una experiencia empresarial como farmacéutico, que luego me serviría muchísimo. Pero mi padre preparaba medicamentos, antigripales, antidiarréicos, y medicina para quitarle la anemia a los enfermos. Mi padre y mi tío definitivamente marcaron para siempre mi vida. Ellos me mostraron lo que significa llevar la medicina en la sangre, mitigar el dolor. Imagínense que en su barrio vive un doctor o doctora que te ha visto nacer, que te puso las vacunas, que sabe de memoria qué alergias tú tienes, o qué condiciones persistentes hay en tu familia. Poco durante años ha atendido a todos, a tus padres, abuelos, hermanos, a la familia completa. Para verlo no tienes que hacer una cita y esperar meses antes de ser atendido. No es un desconocido al que le tienes que contar toda tu vida cada vez que vas a verlo. Un médico de familia es lo que su nombre indica. Alguien cercano a la familia, alguien de nosotros mismos, que está cerca, diríamos cerquitica. Un médico que encarna la más pura concepción de la medicina y la forma como se ha ejercido durante siglos. Siempre digo que hoy en día, en que valoramos tanto los saberes ancestrales, la comida orgánica, todo lo que es natural y artesanal, es el momento de rescatar la práctica del médico de familia. Para mí, la medicina es una ciencia que toma en cuenta los factores sociales. Desde la práctica médica, puede y debe tenerse una perspectiva aguda de los problemas que enfrentamos como sociedad. El barrio de Pueblo Nuevo, en Santiago, era un lugar donde, si llovía, el lodo impedía a las personas entrar o salir de sus casas. Y era un desastre, porque había una cuesta muy peligrosa en esa área. Todos los jueves, mi tío iba y atendía gratis a cerca de 50 niños. Parece mentira, pero como no había computadora, como pediatra, era imposible llevar un récord médico, como lo hacemos ahora nosotros. Todo era en la memoria. La historia clínica estaba en su cabeza, en lo que él sabía y recordaba de cada niño. Y si se tenía que internar a algún niño, los padres no tenían que pagar un centavo. El médico es el instrumento creado por Dios para llevar a cabo una misión tan delicada y noble como es paliar el dolor y los sufrimientos de la gente, sin importarle si son ricos o pobres. La sabiduría del médico tiene que ir acompañada de mucha sensibilidad para auscultar hasta el fondo los más recógnitos problemas que puedan desatarse en el cuerpo de un ser humano. Desde el origen mismo de la palabra medirí, que significa cuidar, la figura del médico es la de alguien que se muestra dispuesto a lidiar con el mal que sufren los demás. Soy el doctor Ramón Tallar y esta es mi clase maestra, el médico de familia. Queridos hermanos, gracias por mantener la sintonía en este espacio de vida y salud en comunidad. Estamos con nuestro invitado de hoy, quien es el doctor On Blanco, quien es neuropsicólogo, terapeuta individual y de pareja. On, querido hermano, bienvenido. Muchas gracias por recibirme. Gracias por aceptar siempre el llamado. Siempre, siempre, siempre. El llamado dentro del llamado. Se me complica a veces el tiempo, pero aquí estoy. Siempre. Qué bueno. Yo creo que muchas personas, Marcos, están curiosos con saber de dónde es el origen del nombre On. De verdad, o sea... Vamos a ver el estrear lo primero. On Blanco, O-O-M, es un mantra hindú. Siempre en mi familia me han dicho que hace referencia al origen, ¿no? Es el primer símbolo y también al origen de la humanidad dentro de esa creencia, dentro de esa línea religiosa. Y hace unos años, una de las naves estas que se envían al espacio, no recuerdo, sondas, decía que una de los tonos o de la frecuencia en que vibraba el universo se hacía Om. Entonces, es un mantra que refleja la conexión con la divinidad dentro de la mentalidad hindú. Wow. Yo recuerdo mucho que tú relajas con el Om. Sí, sí, cuando mis pacientes van a terapia, le digo, sí, Om, así, Om. Me da mucha risa, me da mucha risa porque siempre que veo al lugar que me piden la cédula, me dicen, ¿cómo qué? De hecho, en el acta de matrimonio hubo alguien que se puso creativo y pensó que era una abreviatura y me puso Domingo Andrés. Y yo tuve que destruimos que se tomó pelotón. ¿Te puedes casar? Sí. O sea, sin ver lo que mandó la iglesia, nada. Domingo Andrés, ¿cómo así, Domingo? Digo, mira, ¿tú estás casando cuando quieres, Domingo? Estábamos relajando con eso y tuvimos que buscar una abogada para luego rectificar el nombre. Fue un error del escribiente que pensó que el acta llegó mal. Pero de ahí mi nombre. ¿Y dónde naces? Yo nazco aquí en República Dominicana, en Villa Consuelo, al frente, no sé, el quinto centenario para detallos, nunca me ubico, pero por ahí, de una familia pobre, somos cuatro hermanos, mi hermana mayor y luego sigo yo y luego mis dos hermanos menores. Ahí nazco. ¿Y tu padre, dónde son? Mi familia materna es de la Romana. Oye, hemos tenido... Es romana. Sí. Y mi familia... Un grupo de serie 26 ahí, respaldando. Yo nací aquí, toda mi familia nace aquí, pero mi familia materna es de la Romana. Es una familia de inmigrantes, cocolos y también nacionales y mi familia paterna es de Santiago. Mi abuela, me dicen que es de Santiago, se casó con mi abuelo, pero mi papá también nació aquí, de ahí mi familia paterna. Lo que pasa es que mi papá se fue de casa cuando yo tenía seis años de edad. O sea, yo prácticamente no me crié con mi papá. Yo subí solamente con mi mamá, mi hermana y los tíos maternos, uno que otro tío paterno. ¿No conociste a tu padre? No tengo mucha memoria de mi papá. Sí lo conocí porque él estuvo en el seno familiar durante seis, siete años, pero ya cuando yo cumplí siete años, él no estaba. O sea, los recuerdos que tengo son muy pocos. ¿Dónde estudiaste? Si tienes alguna anécdota que nos quieras contar a Marco y a mí para seguir riendo. Bueno, una anécdota es que cuando yo fui creciendo en el colegio, muchos de los amigos míos que me van a ver, se recordarán, y siempre lo digo, a mí me ponían todo lo que pegaba con OM y todo lo que terminara en OM. Y sí, todo lo que ustedes se imaginan, bueno y no bueno, que tenía que ver con OM. Y también yo estuve en el seminario, yo hice una experiencia de seminarista, de ahí mi formación también en filosofía, teología, mi formación también internacional. Le agradezco a la iglesia, ¿no? El haberme formado y el yo responder a ese llamado durante un tiempo que me sirvió también para darme mucho más estructura de la que ya yo estaba recibiendo en mi casa, ¿no? Mi madre, maestra de tres tandas, siempre fue muy, para darnos formación, imagínate, una hembra y tres varones en Villa Consuelo en los tiempos Balaguer, tenía que. Y también en el seminario entonces me decía si tú llegas obispo te vamos a decir obispón. Y cuando los museos se grababan conmigo llamo a obispón, llamo a obispón. Sí, de hecho el otro día me encontré con el padre José Agustín Valdera que es rector del Redentor y Materia en Santiago y estábamos relajando justamente con eso antes de una eucaristía con los apodos que nos poníamos y todos los demás. Así que de ahí, de ahí vengo, de esa familia, de ese tipo de formación, mucha orientación a la academia, mucha orientación también a la familia. Nosotros crecimos con la importancia de los valores familiares con el deseo y el poder nosotros ser los padres que el papá que no tuvimos, ¿no? Porque madre tuvimos hasta el año pasado que falleció el 26 de diciembre y ya es en este momento. Claro, sí, por eso es que el tema elegido de hoy sobre pérdida y duelo, sobre todo cuando se recibe algún diagnóstico limitante para la vida del familiar, fue elegido por eso porque quiero que hablemos desde el corazón como persona y que hablemos también como profesionales que somos y yo sé que eso marcó un antes y un después en tu vida, la pérdida de tu madre. ¿De qué manera OMS recibe como hijo la noticia de que su madre padece de Alzheimer? Uf, como si la hubieras recibido ayer. Hubo un momento en el que yo estaba con mami en la casa y ella me estaba diciendo cómo se sentía, que estaba perdiendo la posibilidad de escribir, que no recordaba algunas cosas, también cuando hablaban el discurso se le notaba, se agudizó, mami primero había tenido unos ictus, que son unos pequeños cortocircuitos que se dan a nivel cerebral y el hecho de haber pasado más de la mitad de su vida en la iglesia y también sentirse una persona útil, llega la pandemia y está encerrada en casa, eso también tiene un golpe emocional, pero también tiene un golpe que a nivel funcional, el sentido de que ya hay muchas habilidades que no las está ejerciendo y las va perdiendo. Después, conversando con mi hermano menor, también con mi hermana, decidimos nosotros darle seguimiento, entonces yo le dije a mi hermano menor, mira, una cosa es la parte clínica, pero vamos a ver cómo está la torre de control, cómo está la azotea, cómo está el cerebro, vamos a ver cómo está funcionando. entonces la llevé ahí de SIP a hacerse las evaluaciones del hogar, mi hermano al principio lo conversamos, un tiempo estuvo en negación, porque imagínate, hay algo que nosotros desde la neurociencia a la neuropsicología llaman reserva cognitiva, que es aquella capacidad funcional que permanece en el cerebro producto de tu formación y de tus experiencias, entonces ella estaba funcionando, pero ella estaba empezando a perder habilidades, a perder facultades, a simple vista no se nota, ¿por qué? porque todavía tenía ese timbre de voz, ese temple, todavía podía manejarse por sí misma durante, con muchísimas cosas que hacían, o sea, pero vive a sol en la casa, colaba café, comía, una serie de cosas que tú no notabas tan fácilmente, mami, nunca tampoco era como que daba a demostrar que no podía, por su misma crianza, por su forma de hacer como tuvo que formarnos y como ella se formó y cuando recibimos el diagnóstico, pues, fue duro, fue duro porque una cosa es la teoría y otra cosa es vivirlo en carne propia, no es lo mismo recibir familiares y saber que la familia se configura a partir de un diagnóstico porque cuando nosotros decimos algo no lo decimos solamente al paciente, se lo decimos a la familia, ¿no? La familia también recibe cuando hay una persona con una condición, la familia tiene esa condición, eso se ha dicho mucho y es verdad, cuando yo lo recibo yo entiendo con conocimiento de causa lo que me están diciendo pero mis hermanos no, entonces fue difícil porque por un lado yo era el especialista pero por otro lado también era el hijo, entonces yo también necesitaba contención, yo también necesitaba apoyo, yo también necesitaba ayuda y también trabajar con nuestra madre que toda la familia está por demás decir, mis hermanos son mejores que yo por mucho, también ayudaron y se involucraron en todo el proceso pero no dejó de ser doloroso sobre todo también porque siendo una condición que curiosamente de alguna manera las personas como que se preservan más a mami le dio muy rápido, ¿no? Y eso te iba a preguntar ¿qué tiempo transcurrió desde el diagnóstico hasta su, bueno, cuatro años de 2019 al 2022 el año pasado? Pero hay algo importante, como este es un programa de orientación a la comunidad, la pérdida de la memoria, los diferentes tipos de demencia que pueden ocurrir y tú acabas de mencionar un antecedente de ictus que tiene que ver con enfermedades en los vasos pequeños vasos que le dan sangre al cerebro y que probablemente estaban relacionados a un asunto de presión alta, quizás de diabetes, de colesterol. Entonces, ¿el diagnóstico final fue un asunto de demencia vascular o fue demencia con Alzheimer o fue una combinación de... Demencia con Alzheimer pero el origen fue la enfermedad de pequeños vasos. Ok. Entonces, es clave que el diagnóstico muchas veces viene de un familiar o de un relacionado que comience a identificar que la persona comienza a hacer la misma pregunta varias veces. Sí, sí, sí. Sí, sí. Obviamente, yo noté cosas que mis hermanos no podían notar. Y sobre todo memoria reciente, ¿no? La memoria anterior preservada pero la memoria reciente. ¿Dónde se me quedó la cartera? Exacto. Mamá, pero ya te dije que... ¿Dónde dejé las llaves? Ajá, si cerré la puerta. No recuerdo, exactamente, no recuerdo si apagué la estufa o si no la apagué. Esas cosas se fueron presentando de manera gradual. ¿Por qué te vas al área de la salud mental y cómo tú vas llevando hasta que llegas a un doctorado? Es importante también para nuestra comunidad esa diferencia entre la neuropsicología y la psicología como tal también importante. Para mí el proceso formativo fue muy hablado, muy valorado porque de hecho antes de yo entrar al seminario ya yo había me habían aprobado dos becas para estudiar fuera una en Georgetown y otra en Harvard y yo la dejé para entrar al seminario. Entonces cuando salgo que es una de las cosas que el cardenal López Rodríguez siempre decía la casa del sacerdote también un proceso de recepción y de reinserción a la comunidad y a las familias de los muchachos que están en el seminario lo dejan porque se crean expectativas, etc. Pues en ese momento yo sí tuve eso en una comunidad. Entonces también pensándolo, valorándolo, analizándolo pues mira cuál es la carrera con la que yo me identifico más con la que tengo ya una formación previa con la que puedo homologar estudios previos y convalidar estudios previos pues mira vamos aquí a hacerlo en la universidad que me lo permita y vamos a irnos por psicología. ¿Entiendes? Entonces ahí es como continúa porque sabemos que también en esos procesos formativos nosotros recibimos una además sobre todo en los estudios de filosofía estudios de psicología y ahí es como continúa la formación en psicología que ya yo vengo venía de estar en de estar en México entonces continúo la formación y me doy cuenta de que también es una respuesta a muchas situaciones y que y sirve de puente también ¿por qué? porque la posibilidad de comprender los acontecimientos que a nosotros nos suceden no siempre se puede llegar a entender la fe o si Dios está detrás o no detrás no es un servicio que nosotros hacemos para que las personas puedan digerir también así como a veces la medicina ayuda a calmar el cuerpo para recibir terapia también la psicología permite orientar a la persona para recibir todo lo demás desde el punto de vista espiritual o desde el punto de fe que puede recibir entonces ¿cómo llegué a la neuropsicología? pues yo siempre he tenido la gracia ¿no? de tener personas que me han ayudado en mi formación en momentos de crisis una de mis figuras paternas más importantes es el doctor César Castellanos y ellos siempre han sido muy cercanos a mí el doctor Castellano la doctora Gloriana Montal la doctora Rosalba Gautreaux Dalú Lordei con Jorge Morillo jugaba yo básquetbol en el Don Bosco a él no le gusta que yo lo diga cuando vea esto no va a ahorcar entonces pues de ello yo chupé ese amor no solamente por el área de la salud por la psicología sino también por la neuropsicología entonces yo dije en algún momento estudié un doctorado y se presentó la oportunidad cuando ellos salen del doctorado que abren el camino para la neurociencia y la neuropsicología aquí en República Dominicana para estudiar ese doctorado necesitas una referencia de doctores y cuando me acerco a ellos me dicen así con mucho gusto me elaboran la carta e iniciamos en ese momento pido una beca al ministerio pero no se pudo por temas políticos se estaba celebrando la victoria de Danilo antes de o la de Leonel antes de no me acuerdo hubo un tema y tuve que esperar un tiempo ya yo había hecho un recorrido pero tuve que reiniciar los estudios doctorales entonces cuando llego a la Universidad Central del Este que el doctor Hassin el rector cuando me conoce pues me da la oportunidad de confiar en mi que es algo que que siempre lo llevaré bien en el corazón que siempre lo agradeceré bueno ahí nos conocimos ahí nos conocimos entonces ellos me facilitan la posibilidad de ir a realizar el doctorado y ya lo he finalizado ya me dieron la carta de finalización me tienen estoy pendiente de defensa de tesis porque producto de la pandemia habían personas antes que yo hay algunas cosas con la revisión de resultados que estoy finalizando la investigación ahora en INTEC y tengo otras investigaciones abiertas y investigaciones pendientes en la Asociación Dominicana de Psicología Perinatal pero en esas estoy así es como llego al doctorado es importante destacar que OM forma parte de nuestro equipo de la Asociación Dominicana de Psicología Perinatal como encargado de investigación y bueno siempre nos ha abierto las puertas para el trabajo en esta especialidad en esta área de especialidad tú me hacías la pregunta ahorita de cuál es la diferencia entre psicología y neuropsicología la neuropsicología es el puente entre la neurología y la psicología todos los aspectos conductuales están relacionados con el funcionamiento cerebral cuando nosotros decimos que somos nuestro cerebro nosotros no estamos dejando de lado la dimensión epigenética lo que nosotros hacemos en interrelación con el ambiente pero no es menos cierto que sin el cerebro nosotros no fuéramos personas no tuviéramos la conciencia de que somos personas nosotros no estamos dejando de lado otros elementos que son más de la psicología no del tratamiento en terapia la consulta terapéutica como es el funcionamiento de quién soy yo mis emociones la conciencia cómo me relaciono pero ya a nivel de neuropsicología el aspecto más clínico de cómo estas estructuras están funcionando y me permiten a mí entonces poder gestionar las emociones y poder manejarme de manera asertiva a mí no me gusta utilizar el término normal porque de cerca ninguno de nosotros somos normales un término muy para mí que no suelo usarlo pero sí digamos de manera normativa vamos a hacer una pequeña pausa para continuar con la entrevista con el doctor Om regresamos en breve no se muevan de regreso con el doctor Om Blanc neuropsicólogo quien estaba explicándonos el asunto de diferencia entre la psicología clínica y la neuropsicología eso la psicología clínica trata aquellos aspectos que tienen que ver con cómo yo me relaciono conmigo mismo y con las personas ¿no? salud mental es equilibrio la neuropsicología trata de los aspectos que tienen que ver más con el funcionamiento del cerebro como estructura y hasta dónde esa estructura permite que la psicología clínica pueda hacer su trabajo y la mayoría de los pacientes que te llegan vienen referidos por psicólogo vienen referidos por neurólogo ¿quiénes son tus principales referidores? ¿cuáles son los tipos más frecuentes de situaciones o problemas que le aquejan a la gente que te consulta? nosotros recibimos de todo nosotros recibimos tanto de neurólogos como de psicólogos como de otros centros como personas que vienen que no saben qué es lo que le está pasando a ese miembro de la familia porque piensan que lo que está haciendo dejando de hacer es fruto de su libertad y de su voluntad él está bien pero a veces tiene como que se va también vienen hijos preocupados porque dicen mami salió al supermercado y se perdió y ella ha hecho esa ruta doscientas veces o pacientes que me dicen nosotros estábamos en tal lugar almorzando y ella salió y no se percató de que nosotros estábamos fuera del país salió como que nosotros estábamos no sé en el corte o en la churchila y en la locanda comiendo entonces nuestros referidores nosotros quisiéramos que fueran más neurólogos que sepan que nosotros damos ese servicio y que nosotros podemos trabajar en equipo ciertas situaciones porque eso facilita el abordaje integral no solo farmacológico sino también a nivel de terapia de estimulación y o rehabilitación cognitiva ahora la mayoría de los problemas pues yo trabajo con adolescentes adultos y envejecientes no tengo la dulzura para trabajar con niños mis hijas me gobiernan yo soy un gobernado sí trabajo de 10 a 12 años en adelante es la mayoría de las dificultades que nosotros tenemos son precisamente temas que tienen que ver con memoria temas que tienen que ver con orientación espacial fundamentalmente deterioro cognitivo demencias alzheimer ya a nivel escolar si hay muchos temas que tienen que ver con aprendizaje retención de conceptos y lenguaje de qué manera esto afecta a la familia porque se considera que se pierden o sea se debe de tener diversas pérdidas a la vez cuando por ejemplo una familia recibe ese diagnóstico de un familiar mira cuando las familias reciben el diagnóstico evidentemente empieza una etapa de duelo un duelo anticipado sí podríamos llamarle el duelo anticipado porque primero las familias no siempre saben qué es lo que está pasando no siempre tienen tampoco los medios para poder determinar exactamente sino que te te dicen una serie de conductas poco comunes que se repiten con frecuencia y es sumamente doloroso porque eso genera una preocupación en la familia o sea mi papá que siempre se había manejado de manera muy organizada con una tabla de excel con no sé qué ahora sale con la tarjeta de crédito y la pasa en todos los lados o no sabe a quién se la prestó o no se sabe organizar en la casa o ya no le puedo dejar los niños porque sale y me deja a los niños de meses en la cama yo he tenido personas que me dicen mira yo dejaba el niño con mi papá por un espacio de dos o tres horas porque yo tenía que hacer X y hay momentos en los que yo llego y mi papá lo tenemos que sale a buscar y el niño tiene tres horas llorando que si no es por un vecino pero a veces no ha tenido hay personas que no tienen un vecino cercano que se encuentran con situaciones yo decía el otro día hablaba con mi hermano él me decía inmortalizaste a doña Rosa un ejemplo que siempre utilizo una señora que cuando nosotros éramos pequeños iba con la casa en la casa ella falleció pero por el mismo tema de la edad y del momento en el que nació una persona que cuando yo la conocí con 12, 13 años ya tenía 90 y tantos años en vez de apagar la estufa lo que hiciera que la soplaba imagínate tú pero también nosotros hoy tenemos personas que lo hacen personas que ven un cepillo de dientes y lo utilizan para peinarse el pelo o no saben para qué sirve personas que están conversando contigo pero se les va el hilo de la conversación entonces nosotros tenemos que determinar si es estrés o si es una condición entonces la familia sufre eso porque lo está perdiendo en vida yo recuerdo cuando yo hablé con mi mamá una de esas conversaciones muy duras que tuve me dice entonces yo me voy a perder en vida cuando a mi le cayó el 20 porque a ella le dijeron el diagnóstico yo me senté con ella y hablamos claro que sí ¿qué instrumento además de escuchar al paciente delitorial de la enfermedad de esos que han mencionado ¿qué instrumento utilizan ustedes los neuropsicólogos? ¿hay algún tipo de cuestionario? si hay muchísimas pruebas estandarizadas lo que hace falta en nuestro país y es lo que yo quisiera hacer junto con otros que lo hemos conversado de la investigación es validar los baremos y las escalas que hay para República Dominicana porque hay muchas sobre todo para población adulta envejeciente que no está validada pero sí hay escalas hay pruebas para determinar el funcionamiento de la memoria hay baterías de prueba para determinar funcionamiento ejecutivo hay pruebas para determinar cómo está la atención hay pruebas también para valorar el seguimiento hay también programas tanto informáticos como manuales para la estimulación y la rehabilitación cognitiva o sea sí hay instrumentos y pruebas validadas estandarizadas que nosotros tenemos que comprar y adquirir los derechos de uso para aplicarlo con los pacientes no es solamente una entrevista exploratoria no se le ponen a hacer ejercicios que están contenidos dentro de esas pruebas para ver cómo está el funcionamiento cómo está la retención cómo está el rastreo visual cómo está la ejecución todo eso existe y nosotros lo tenemos y lo aplicamos y también se lo explicamos a la familia cuando nosotros damos un informe la familia no entiende pues se le está hablando en ruso o sea que ¿cómo así? dilatación retención dilatada verbo no sé qué entonces nosotros le explicamos mire una prueba que consiste en que se te dice una serie de cosas 30 minutos después vuelve y se te valida entonces el margen de error es tal o sea se le explica la familia en qué consiste cada una de esas pruebas que se aplican ¿cuándo ustedes tocan la puerta del neurólogo? cuando los pacientes que vienen no tienen un diagnóstico de neurología y nosotros entendemos que hay una estructura afectada en la que pueda haber una lesión nosotros le referimos hay que tener un paciente un familiar en esta condición genera estrés en la familia de hecho los familiares se incomodan se estresan bastante ¿qué debe saber el cuidador que tiene por ejemplo a su mamá o a su papá con este padecimiento o cualquier otro una enfermedad una enfermedad terminal porque debe de autocuidarse ¿cuáles recomendaciones tú como psicólogo puede darle a esa comunidad sobre todo a los cuidadores de esos familiares porque no dejan de ser sus padres su madre y tú no quieres maltratarlo pero te desesperas lo que pasa es que en duelo nosotros siempre hablamos de las etapas de duelo cuando hay una persona con ese tipo de diagnóstico nunca sale de la fase de negociación porque casi siempre esos diagnósticos nunca van a llegar a tiempo porque nunca lo estamos esperando pero cuando llegan en un rango de edad en el que no es esperado es mucho peor porque tú sientes que estás perdiendo a tu papá o a tu mamá o a tu tío o a tu abuela antes de tiempo y muchas veces todavía aquí en República Dominicana y en Latinoamérica son figuras que forman parte de nuestra red de apoyo con la que nosotros contamos para dejarle a los muchachos para que me ayude en la casa para salir con ellos o sea es parte del círculo familiar y tiene funciones y roles que desempeñar y ese diagnóstico hace que ese rol y esa función se vaya perdiendo y diluyendo en el tiempo o que de plano desaparezca entonces esa fase de negociación es continua es constante porque también nosotros como cuidadores tenemos que hacer un esfuerzo diario de entender que no es que no quiere aunque parezca que está funcionando bien no es que quiere o que no quiere o sea no es que ella se ha propuesto o él se ha propuesto hacernos la vida imposible o no entender es que está perdiendo esa capacidad poco a poco entonces nosotros tenemos que armarnos de paciencia armarnos de muchísimo amor de muchísimo cuidado y también ver de cuáles otras personas nosotros podemos apoyarnos porque existe el desgaste del cuidador entonces llega un momento en que el cuidador el cuidador se desgasta porque no recibe ayuda porque no tiene otro tipo de respuesta a una serie de situaciones en el que solamente siente que la responsabilidad es suya y tampoco tiene la posibilidad de cuidar de curarlo lo más doloroso de este duelo que se hace es que es irreversible no existe una cura o sea tú de plano sabes que lo vas a perder no sabes en qué momento y no sabes cómo prepararte para eso algo que causa tú te desesperas frustración al no poder restablecer al familiar y no solamente familiares es tan difícil la persona que sabe que tiene la condición y no lo acepta como la persona que tiene la condición y no lo sabe sabes que a mí me causa también mucha intriga mucha duda sobre cómo los relacionados pueden apoyar en el proceso me explico ya los relacionados saben que el familiar tiene una enfermedad terminal y muchas veces no sabe qué va a decir yo voy a llamar a fulano que sé que se va a morir en cualquier momento porque este fue el diagnóstico pero emite comentarios que tal vez no sabe que está hiriendo más de qué manera los relacionados pueden apoyar en el proceso ser un ente de contención y no llevar más preocupación a este paciente que tiene una enfermedad terminal tratar de evitar comentarios que generen ansiedad nosotros vivimos en una en una época ahora mismo estamos en un cambio apocal en el que todo está estandarizado todo está digital y todo el mundo aspira a un ideal de felicidad obligado tú tienes que ser feliz eso te genera más ansiedad porque no está entrando entonces te molesta porque sabes que tienes ansiedad y entras en un loop eso de ponte positivo te declara que se va a curar de que no, no, no espérate hay situaciones y contextos en el que sí uno tiene que tratar de ponerse en perspectiva y buscar aquellos elementos que me permitan atravesar una situación pero cuando hay una condición neurológica cuando hay una condición neuropsicológica cuando hay un diagnóstico no se trata de si tú te pones positivo o no te pones positivo no se trata de si va a haber un milagro o no va a haber un milagro sí, sí o sea en ese momento todo eso se va al carajo tú lo que necesitas es a alguien que te acompañe y hasta que te diga mira yo no sé qué decirte pero tú sabes que cuentas conmigo yo no sé qué decir pero aquí estoy yo no he pasado por esa experiencia y yo sé que es duro yo no sé cómo ayudarte si en algún momento tú piensas que yo soy útil para algo tú me dices y dentro de mis posibilidades yo veré si te ayudas eso es más franco más honesto porque esa persona que recibe el diagnóstico y esa familia que recibe el diagnóstico va a pasar un tiempo para salir del shock o sea las personas regularmente salen de terapia con el diagnóstico pero pasas de dos a cuatro meses para empezar a digerir o sea la gente no es que tú sales un lunes y el viernes ya tú digieres la situación porque es que tú tienes 19, 12, 14, 30, 40 años en un estilo de vida en un ritmo de vida con un estilo de vinculación y todo eso se rompe que es donde viene el duelo y la pérdida todo eso se rompe y tú tienes que rehabituarte reacomodarte y toda la configuración familiar tiene que reestructurarse en función de esa situación vamos a aprovechar que él está con nosotros porque hay dos tipos de situaciones una que te permite prepararte en la que tú tienes ya una noticia y tú sabes que va a ocurrir más temprano que tarde pero situaciones de accidente cosas no programadas producto de un accidente de vehículo de motor un intento de suicidio también puede ser una caída una pérdida abrupta inesperada un ataque cardíaco ¿cómo manejar esa parte entre el que te permite a ti ir preparando a la familia y el que por una muerte súbita inesperada pues tiene esa situación no hay un libro no hay una regla no hay un manual tú como doctor sabes si nosotros aplicamos el mismo tratamiento todos los pacientes lo estamos haciendo fuera del cajón estamos equivocando ¿no? lo que hay que ver es cuáles son los recursos que tiene la familia en ese momento para poder iniciar un proceso que les permita afrontar eso no es de la noche a la mañana lo primero es ser lo más empático que tú puedas porque al final del día si no has tenido una experiencia igual es difícil tú poder colocarte o sea segundo entender que la fuente del dolor es la persona que está ahí no es mi experiencia la empatía no es yo decirle cómo yo me siento con eso sino entender cómo esa persona se siente ¿sí? y luego explorar qué ellos tienen y qué pueden recibir de este proceso para poco a poco ir comprendiendo la situación y ir saliendo de esa situación porque la situación está y no va a cambiar y eso es lo más duro aun cuando tú seas lo más lo más empático en terapia la situación está ahí y la están sufriendo ellos y hacerles consciente de que esa situación no va a cambiar y ha generado un vacío va a tomar tiempo ellos no van a salir de terapia ni en la primera ni en la quinta sesión entendiendo eso se supera esto o sea se supera con el tiempo el tiempo es el cicatrizante en el grado de qué tan profundo haya sido el vínculo con esa persona y qué tanta red de apoyo y qué tan tan profunda también es importante y valiosa sea la red de apoyo que tú tienes para ayudarte a contener la pérdida por eso no es lo mismo tener una comunidad que te respalde tener una familia que te respalde que no tener nada de eso no es lo mismo no es lo mismo solo no es lo mismo solo vamos a una breve pausa y en breve regresamos se muevan queridos hermanos gracias por mantener la sintonía regresamos con el doctor Om Blanco quien es neuropsicólogo terapeuta individual y de parejas en el bloque anterior hablábamos porque lo voy a decir para que ustedes sepan querida comunidad que el doctor Marcos quiere hacerle una pregunta a Om que nos la hicimos en el inicio dentro de la primera parte que queríamos conocer algo de la biografía y la vida la parte personal del doctor Om Blanco imagínate nos faltó preguntarle verdad porque los pacientes acuden y van donde él y hemos hablado de de su doctorado de su formación de la parte de investigación pero una persona de carne y hueso verdad entonces la última vez que chequese yo soy boca yo soy boca estándar pero me he tenido que frenar pero tú no tienes tu preferencia o sea usted es un hombre de fritura mientras no sea Tayota no hay problema ni molotron no mucho menos lo como pero no gracias mi esposa cocina riquísimo a la señora Indira sí 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 mi esposa cocina riquísimo y yo soy a mí yo mira tú mi plato favorito locro de arenque con frito verde habichuela y un buen trago oye bueno el trago luego también por parte de mi herencia materna a mí unos domplines con lo que tú le eches me encanta tú le puedes echar piedra pero no importa también los domplines como saben queso ensalada sí 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 esos son mis platos y después me gusta a mí la comida coreana la comida asiática me encanta comida exótica exactamente y yo soy loco con el picante lo he tenido que dejar pero soy loco con el picante y que te gusta bailar yo bailo de todo a mí me gusta bailar salsa que otra cosa pero yo bailo de todo ¿y hobby? ¿algún deporte? ¿algún instrumento que toque? bueno yo toco la guitarra ahora estoy con la hija mía tocando un ching al piano pero no es que aunque en el seminario recibo algunas notitas ahí pero no es una cosa del otro mundo deporte bueno además de dormir y jugar con mis hijas al comer estaba en natación el año pasado lo tuve que dejar pero a mí me encanta el ajedrez y yo siempre relajo yo digo a mí me gusta el backboard yo quería entrar a la NBA pero parece que me tragué la pelota pero sí el ajedrez a mí me encanta yo juego con mis hijas ajedrez y me encanta leer los pleitos con mi esposa son eso que ella dice tú no puedes buscarte unos libros más cortos entonces de poco uno se casa uno se lee el libro una semana ahora con las interrupciones que hay 15 días hasta dos meses hay uno que tiene un gallo ahí quería preguntarte de qué manera tú te cuidas porque normalmente uno se carga mucho con tantos problemas que escuchamos en consulta de qué manera establece ese autocuidado número uno yo tengo espacios para mí espacios para mi familia que no son negociables o sea ninguna institución de este planeta va a hacer que yo renuncie a quien yo soy como papá como esposo y al tiempo con mi familia bajo ninguna circunstancia ni ningún dinero del mundo entonces yo el tiempo de mi familia está establecido hay que equilibrarlo siempre semana tras semana se presentan cosas que mi esposa me pelea que a veces me reclama que no sé qué pero yo nosotros tenemos que aprender a desconectarnos mientras yo estuve viajando al interior durante tanto tiempo yo había perdido la posibilidad de pasar a buscar a mi hija al colegio de compartir con ella de comer con ella para mí ese tiempo no es negociable o sea el tiempo de yo estar con mi hija y de comer con ella todos los días de lunes a jueves de lunes a viernes yo no lo cambio ni agendo pacientes y yo les respondo después de ese tiempo o a personas pues a alguien me llama me tiene que tomar el teléfono pero por ejemplo cualquier otra persona tiene que entender que ese es mi espacio y también los fines de semana yo soy muy familiar es muy raro que sea o sea algo para mí o algo de la asociación o algo de un amigo cercano pero regularmente los fines de semana son de mi familia los fines de semana yo no trabajo y estoy tratando de organizarme para los viernes a las 3, 4 de la tarde también dedicarlo a mi familia eso hago leo me pongo a ver series de televisión con ellas a veces vamos a la playa me acuesto a ir a la habitación a hablar con mi esposa un día nos vamos de fin de semana otro día decimos bueno pues vamos a salir a caminar en la mañana también siempre 5 de la mañana tú nos vas a encontrar a mí y a mi esposa caminando en el mirador y eso es también un espacio para nosotros conversar para nosotros hablar para planear alguna cosa para ver cómo nos fue en el día esos espacios en los que uno se tiene que desconectar ustedes forman parte de una comunidad de la parroquia de sus maestros es correcto la onceava comunidad de la parroquia de sus maestros ahí estamos sirviendo y estando ahí con los hermanos mis hijas también están en la posconfirmación y la mayor ya entró a una comunidad y la menor estamos viendo si este año o el año que viene ya entra a la comunidad pero la menor tiene 12 la grande ya cumple 14 este año pero la menor tiene 12 esos espacios son innegociables bajo ninguna circunstancia es lo que yo siempre digo si uno empieza lo digo porque me pasó si uno empieza a ceder espacio a la familia llega un momento cuando uno se convierte en una máquina de trabajo pero luego uno se da cuenta que a los hijos eso no le hizo falta yo conversaba con mi esposa eso y lo veo mucho en consulta padres que se matan trabajando y al final de sus días sus hijos lo que le dan es dinero pero no le dan tiempo interesante queríamos hablar de los adolescentes quería aprovechar tu presencia porque no importa las épocas la adolescencia sigue siendo un periodo crítico y sobre todo acabas de mencionar padres que padres y madres que se van a trabajar temprano regresan a la noche se quedan en manos muchas veces de una persona que los cuida y estamos invirtiendo esos valores y estamos viendo precisamente todo ese tipo de situaciones que se están dando inclusive con con asuntos ¿verdad? de abuso de sustancia intentos suicidas y cosas por el estilo o sea autolesión que tú entiendes que pudiéramos hacer como programa de televisión de educación a la comunidad para que los padres entiendan eso que acaban de mencionar que hay una hay una compensación que no es económica que no se puede o sea hay aspectos que no se pueden comprar ni vender en la relación entre los hijos y los padres lo primero es que uno tiene que ser consciente de que uno tiene una programación y de que uno recurre a esa forma de ser porque fue como nos criaron lo primero es buscar ayuda a ver si a ver dónde están los baches de lo que se está haciendo segundo no se renuncia al rol de papá yo le he dicho en muchos espacios tengo años diciéndolo usted empieza a ser amigo de sus hijos en el momento en que sus hijos tienen la edad para comprender muchas cosas pero usted durante los primeros 12 o 13 años usted no es amigo de sus hijos usted es su papá así es porque es la figura de autoridad a ese rol no se renuncia entonces a veces nosotros nos ponemos de alcahuete a querer ser el BFF no no es verdad hay momentos de relajar se hace bullying de que mi hija me da muchísimo acuerdo y relajamos muchísimo pero llega un momento en que hay normas en la casa entonces muchas veces como nosotros como padres no entendimos como era la autoridad con nosotros en el error de no querer repetir el dolor que nos causaron entonces se nos olvida como poner normas como cuidar como acompañar como decir no entonces el punto es que a la paternidad no se renuncia entonces cuando los muchachos están en la adolescencia necesitan mucha comunicación necesitan mucha contención necesitan llenar ese vacío entonces ahí donde entra ya el papá empieza a convertirse en amigo en hacerle entender en sacar tiempo junto espacio junto mis hijas me piden un día mi papá solamente conmigo y hay que hacer malabares pero lo necesitan ¿por qué? porque es importante que ellas tengan un punto de referencia en la vida porque tú lo ves en terapia el 90% de las dificultades que tuve en terapia empezaron en la familia si yo tengo un problema contigo como hermano mayor o como hermano menor y voy a trabajar con Angie choco con ella estoy chocando contigo en la figura de ella porque hay cosas que contigo no las sané no las reconcilié entiendo lo mismo con papá y lo mismo con mamá cuando tuve tantas dificultades de noviazgo de matrimonio es porque hay que buscar en la familia inicial no en esa nave nodriza como dice el doctor Castellano ¿qué pasó ahí en la familia? ¿cuáles son los tipos de apego? ¿cuáles son las pérdidas que se han tenido? ¿cómo han manejado esas pérdidas? ¿cómo han manejado esos duelos? ¿cómo se han manejado los secretos familiares? que hay muchos secretos en la familia que por proteger no se dicen la lealtad es invisible lealtades invisibles en la familia está todo eso contenido y nosotros lo cargamos otro aspecto que quisiera yo aprovechar al doctor aquí es la influencia en el pueblo dominicano de asuntos espirituales o sea todavía no el peso específico del brujo de la y la lectura de todo esto ¿verdad? de cartas o demás ¿cómo podemos llegar a un happy medium en la que esas personas que tienen entienden que su problema de salud está relacionado a a una hechicería o a un luar o un no sé qué todavía lo vemos para guiarlo de manera profesional y buscar una solución ¿verdad? a su problema las personas van ahí porque no encuentran una respuesta real y contundente y efectiva a los sufrimientos que tienen al final nosotros tenemos sufrimientos y cuando ese sufrimiento no tiene sentido yo busco lo que sea para darle sentido a ese sufrimiento para quitarme lo de encima es tan sencillo como eso y eso es aprendido porque también nosotros somos seres biopsicosociales y espirituales hay una parte espiritual nuestra que necesita ser alimentada y que necesita ser saciada y cuando me refiero a espiritual no me refiero solamente a la fe me refiero a ese sentido de trascendencia esa conciencia de trascendencia de que yo estoy hecho para algo más nombrarlo bueno hay muchas denominaciones religiosas nosotros somos católicos nombrarlo eso cuando las personas lo nombran por ahí es porque hay otras carencias y regularmente la gente no está dispuesta a afrontar todo eso no son más que atajos y maneras de escapar del sufrimiento y en la mayoría de las de las de las la mayoría de las veces son negocios gente que se aprovechan de incautos y de gente que tiene eso muy muy aferrado porque fue lo que vivieron en su familia si cuando había un problema decían que no que te hicieron un mal de ojo no que te hicieron un hechizo no que tú tienes que un brujo eso es lo que tienen pero nosotros tenemos también que saber que si le vamos a quitar eso lo que le tenemos que dar es algo más así no dejarlo en el aire ¿sabes que hablando de espiritualidad y todo esto conectando con nuestro nuestro tema sobre sobre duelo y pérdida también me causa mucha intriga sobre ese paciente que no cree en Dios y que los familiares llevan una vida de fe y que no saben tal vez cómo acompañar a ese familiar a que acepte a Dios a que entienda que va a pasar a un mundo donde no hay dolor donde no hay sufrimiento cómo o de qué manera ese familiar puede acercarse a su madre o a su padre y hacerle ver que Dios existe que es real y que lo espera a su tiempo cuando se haga su voluntad de la manera más favorable posible ¿qué puede hacer? a esa pregunta yo le tengo siempre la misma respuesta que recuerdo que nos dio Martin Len cuando estábamos estudiando en teología y que la dieron en filosofía llega un momento en que la filosofía te acerca pero no lo nombra y lo que voy a decir podría ser muy controversial la gente necesita amor el nombre de ese amor puede llamarse Dios puede llamarse mi hermana puede llamarse Angie puede llamarse el doctor pero la gente al final lo que necesita es al final de su vida encontrarse con que existe un amor que les puede ayudar a paliar ese sufrimiento y que se sientan contenidos que se sientan amados si yo luego puedo dar el salto y entender que detrás de ese amor hay una figura a la que yo le puedo llamar Dios muchísimo mejor pero lo importante es que la gente se vaya de aquí amada porque quien tiene que amar soy yo el otro lo tiene que recibir entonces de nada le vale me vale a mí tratar de forzarlo a que entienda que es Dios que lo va a recibir si mis actos no se corresponden con eso claro y no tratar de juzgarlo más bien ni señalarlo exactamente además de que optar por Dios y por el cielo es muy libre y muy íntimo el Dios que te hizo sin ti no te salva sin ti entonces cualquier paciente esté en la libertad de decidir si cree o no cree al final de su vida si acepta esa verdad o no la acepta pero hay mayor posibilidad y probabilidad de que la acepte si eso viene dado con amor claro por supuesto que el familiar sepa que con una contención a través del amor a través de su presencia que le haga presente a ese Dios en el que cree a través de sus actos y la gente tarde o temprano le dirá el nombre claro en el área que tú te desenvuelves existe con qué regularidad o con qué frecuencia la segunda opinión ¿cuál segunda opinión? o sea el mandarlo a otro colega siempre 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 es un acto de poco humildad y de soberbia entender que yo tengo la verdad agarrada por los pelos siempre de hecho hay gente que viene de nosotros con una segunda opinión y también nosotros estudiamos hacemos estudios de casos y tomamos decisiones colegiadas pero también nosotros enviamos a buscar una segunda opinión tú me preguntabas ahorita lo del neurólogo en el 90% de los casos nosotros referimos a neurólogos con distintas situaciones porque necesitamos un abordaje integral yo no puedo ser neurólogo neuropsicólogo terapeuta que venga el neurólogo hacia usted lo estamos esperando hay muchos que sí no puedo decir que las cosas no han cambiado pero siempre hay oportunidad y que hay un feedback también por qué referir y que para atrás este tipo de espacio de encuentro también hace y orienta y ya hoy en día con tanta comunicación claro que sí poder saber que hay expertos en la neurociencia en la parte biológica y también en la parte de salud mental y espiritual nosotros hemos recibido por ejemplo pacientes que el doctor José Joaquín nos ha mandado José Joaquín Puello nos ha mandado nosotros a él la doctora Angeli de Peña el doctor Tavera Castro que también está en Sedimay Plaza de la salud nosotros tenemos contacto con varios neurólogos y ellos con nosotros y hemos trabajado en equipo a lo largo de los años pero es importante que se sumen porque también es un tema de no sé a dónde enviarlo o no sé qué opción darle que sepan que esa opción está y siempre he creído con un buen referimiento tan bueno como un buen tratamiento es correcto es correcto el trabajo se hace más llano cuando viene con un buen referimiento cuando viene con imágenes cuando viene con estudios realizados porque nosotros tenemos un punto de partida más objetivo más real estamos llegando a la parte final del programa y queremos pedirte siempre pedimos una pequeña orientación al público que nos ve en términos de promoción de la salud y prevención en el área que nos ocupa que es la salud mental que recomendaciones tú puedes darle a la audiencia así una receta breve concisa y precisa y también hablar un poquito sobre IDESIP y tu trabajo allí bueno voy a empezar por aquí porque es más fácil lo que pienso es tu respuesta obviamente sí yo ofrezco servicios en IDESIP que queda en la Eugenio Deschamps número 5 en la castellana con el doctor César Castellano Gloria Anna estamos allá el número es 809-549-7071 y las redes son arroba y decir uno y mis contactos son 809-964-8880 mi correo es oomblanco arroba gmail.com y en las redes arroba oom underscores blanco arroba o arroba o rayita abajo como dicen blanco en Instagram qué consejo yo le doy en el orden de la salud mental la salud mental es equilibrio y la salud mental es reconciliarse con la realidad la salud mental no es magia no es una la varita de Harry Potter sino que es la posibilidad de tú manejarte y vincularte de la mejor manera posible y de entender los sufrimientos que te han sucedido y las formas que yo tengo de ser si hay alguna dificultad en esa área es importante buscar ayuda al final nosotros hemos nacido para vincularnos para amar para dejarnos amar y también para aportar a la vida de otros cuando eso no se da entonces hay algo que falla todos los demás secundarios el dinero el trabajo los estudios la formación académica los títulos todo eso es secundario lo importante es el equilibrio de la persona que eso se busque y si le acompaña la fe mejor mejor todavía bueno muy complacido si de verdad que un gracias estamos muy complacidos de tu visita de compartir con nosotros tu conocimiento tu experiencia y bueno y a ustedes de verdad que le agradecemos que hayan mantenido la sintonía en vida y salud en comunidad nos vemos la próxima semana lunes a las 8 de la noche por Televida el canal católico de la familia hasta pronto bye este programa llegó a ustedes gracias a chao chau 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 Gracias por ver el video.